Un día mi padre me dijo, cuando él era pescador, entre gomera y el hierro, estaba San Boromón, envuelta en misterio y horas, mi madre un día la vio. Esta isa yo te canto, que canto isla fantasma. Esta isa yo te canto, que canto isla fantasma, que vives en la leyenda, y no vives en los mapas, que vives en la leyenda. Para dar comienzo este encuentro de parrandas organizado por la Comisión de Fiestas de La Milagrosa, este año aquí, 2016, en San Roque. Vienen con el apoyo de la Federación de Folclore de Gran Canaria, donde luego van a participar tres agrupaciones. El primer grupo que va a actuar, que es la Parranda Cilantro. Esta parranda nació en el año 2015, en Carrizal, en Ingenio. Ellos dicen que nacieron con motivo de un programa, que les invitaron a un programa de Telde en Fiestas, que lleva el amigo Agustín, que está por ahí, Agustín Pérez, y que de ahí luego ya se conjuntaron, y como son gente que les gusta la música, y que les gusta llevar la parranda, pues han continuado, y esta noche están aquí con nosotros. Han participado en diferentes fiestas, como en Telde, en San Gregorio, han actuado también en el encuentro de parrandas en el Valle de los Nueves, y han estado también, van a venir a San Roque, a la Romería, y han tocado también en Barsequillo y en Ingenio. Los forman cinco componentes, María Luisa, que hace voz y timple, Suso, tambor, Onofre, laudino y percusión, Ismael, laud y Juan José, guitarra. Decirles que hay diferentes medios grabando lo que es este encuentro de parrandas. Tenemos a Telde en Fiestas con Manolo Castro, Canal 4 con Agustín Pérez, y Canal 15 con Juan José. También hay fotógrafos como Manolo Basso e Ildefonso Rodríguez. Vamos a tener una noche fresquita, fresquita, hay que bailar, aquí hay espacio para la gente que quiera bailar, y vamos ya con la música de las parrandas. Con ustedes, Cilantro. Nuestra música es variada, tenemos una música concreta, y vamos a empezar con el Puente Roto. ¡Gracias! 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 Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el Puente, no quisimos que un balón. Y en la tarde tan serena, con la piel de salvo, le dame robaste el corazón. Luego vino el tiempo de agua, y uno supe donde andaba, y todito se hace, que hasta el Puente se rompió. En el Puente Roto le llamo yo, a tu cariño que se trajo, así dejaste en mi corazón, hecho pedazo por tu traición. Ahora tú en el Puente Roto, abrazándote con otro, y te acuerdas de mi amor, porque si son las mujeres, cuando un hombre mal las quiere, siempre pagamos traición. Luego vino el tiempo de agua, y uno supe donde andaba, y todito se ha dado. para el colmo de mi suerte, fue tan fuerte la corriente, que hasta el Puente se rompió. En el Puente Roto lo llamo yo, a tu cariño que se rato, así dejaste en mi corazón, hecho plazo por tu traición. Ahora tú en el Puente Roto, abrazándote con otro, y te acuerdas de mi amor, porque si son las mujeres, cuando un hombre mal las quiere, siempre pagas con traición. Esta la escribió una señora del sur, no una canción que tenga un escritor concreto, es una señora que escribió una canción, ya le hemos hecho unos arreglitos ahí, y la va a cantar el amigo Nofre, se llama La Siete Sirena. La Sirena. Siete Sirena, para ustedes. Siete Sirena, para ustedes. A nuestro atlántico mar, siete sirenas que cantan, con distintas tonalidades. Tienen las mismas raíces, y son de un mismo caudal, tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces. Tienen las mismas raíces, y ninguna son iguales. No te ría del canario, no te ría jamás, cada isla tiene su encanto, y eso hay que respetar. Si todos fuéramos iguales, no habría por qué luchar, pues la lucha es la vida, pues la lucha es la vida. y eso nos hace vibrar. También lucharon los guanches, y eso jamás se ha de olvidar. Y eso jamás se ha de olvidar. También lucharon los guanches, y eso jamás se ha de olvidar. Si todos fuéramos iguales, no habría por qué luchar, y la vida es la misma, y la vida es la misma, y eso nos hace vibrar. Nosotros lo que estamos tratando de tocar canciones que realmente ya se han dejado en el olvido. Ya están tocando canciones, hoy todo el mundo, pues tocamos las mismas canciones, y nosotros estamos rescatando esas canciones que ya no se tocan. Por ejemplo, ahora vamos allá, Yo te juré, es un vals, y vamos... Espera, espera. Eh, aquí falta algo. ¿Qué falta? Te adoré, te adoré, y a verte y encantadora, yo te adoré, te adoré. Te colores, te colores, te colores se visten los campos en la primavera, te colores, te colores son los pajarillos que vienen de afuera, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Ay, amigo! Canta el gallo, Canta el gallo con el kirikiri, 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 y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Canta el gallo con el kirikiri, 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 la gallina, la gallina con el caracara, 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 los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pío y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Gracias por ver el video! 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 que tenemos en canarias no sólo como monitora de música y folclore sino también como miembro de encantadoras ese colectivo de mujeres que da mucho que hablar y que en la música están pegando muy fuerte son ese colectivo pues maricarmen lleva algunos años con los mitos de correa y como les decía son más de 30 años ya no sólo los padres sino algunos ya están también con los hijos en el grupo y han sabido mantener esa antorcha trabajando por nuestra cultura tradicional por la música sobre todo la música el canto y últimamente también colabora muchas veces el grupo de baile de la escuela de folclore de balsequillo esta noche no han podido venir pero normalmente suele también salir con el cuerpo de baile no sólo han llevado la música sino que en el año no recuerdo pero me lo ponen por aquí en el año 2007 fueron los pregoneros de la fiesta del almendro la fiesta aquí en balsequillo una fiesta muy puntera y en el 2010 le concedieron la almendra de plata del ayuntamiento por lo menos se han acordado de ellos de alguna forma pero muchas veces los que hacemos folclore hacemos la fiesta las amenizamos pero después viene el festival de música de canarias el festival de cine el festival de orquestas se llevan los presupuestos y los que hacemos las fiestas por todos los pueblos para nuestra gente somos los grupos que muchas veces tenemos que poner instrumentos cuerdas y hasta la guagua porque para para el folclore casi nunca hay nada en cuestión de ayuda pero bueno ya ya vendrán tiempos mejores porque estamos en crisis pero el folclore ha estado en crisis toda la vida entonces los mitos de correr ha llevado el nombre de balsequillo por todos los pueblos y me consta porque estado siempre enteró presentando la romería nos han presentado al municipio en la romería más grande que hay en canarias que es la del pino entero por lo menos 20 veces o sea que estamos en buenas manos con buena gente y vamos a escuchar su música los mitos de correa vete a la bar morena vete a la bar vete a la bar vete a la bar Para ti la estoy friando, para ti la estoy friando A tus padres te lo dicen, un día en el campo a lazo Te te alabas, morena, te te alabas Si no hay agua en el río, tirase al mar Yo no me tiro al mar, tirase tú Que si te ahogo yo, no te ahogas tú Cuando la maría está brava, hasta la sola retumba Póngate en la buta, marna, porque la negra retumba Porque la negra retumba, porque la negra retumba Porque la maría está brava, hasta la sola retumba Te te alabas, morena, te te alabas Si no hay agua en el río, tirase al mar Yo no me tiro al mar, tirase tú Que si me ahogo yo, no te ahogas tú Yo estudié para ladrón, y me salió la carrera Sofríme lo que robé, fueron sus ojos morena Fueron tus ojos morena, fueron sus ojos morena Yo estudié para ladrón, y me salió la carrera Vente alabas, morena, vente alabas Si no hay agua en el río, tirase al mar Yo no me tiro al mar, tirase tú Que si me ahogo yo, no te ahogas tú Allá frente viene un vaso, mentira que vienen dos En uno viene mi amance, en otro mi corazón En otro mi corazón, en otro mi corazón Vente alabas, morena, vente alabas Si no hay agua en el río, tirase al mar Yo no me tiro al mar, tirase tú Que si me ahogo yo, no te ahogas tú Y vamos a continuar con un tema llamado La Caringa de la Palma Gracias 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 Comenzamos la garita de desbailar sin temor Levantar bien las rodillas y lo harás mucho mejor Comenzamos la garita de desbailar sin temor Levantar bien las rodillas y lo harás mucho mejor Toma, toma, toma la garita a los viejos, pa' los chingeringa Toma, toma, toma la garita a los viejos, pa' los chingeringa Para bailar la garita hace falta un buen salón Pa' bailarla bien bailada al son del acordeón Para bailar la garita hace falta un buen salón Para bailarla bien bailada al son del acordeón Toma, toma, toma la garita a los viejos, pa' los chingeringa Toma, toma, toma la garita a los viejos, pa' los chingeringa La garita está animada, nos causa gran sensación Y se forma un gran revuelo al bailarla en el salón Toma, toma, toma la garita a los viejos, pa' los chingeringa Toma, toma, toma la garita a los viejos, pa' los chingeringa Toma, 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 Que nosotros la garinca no la sabemos quizá Toma, toma, toma la garinca Pa' los viejos, pa' los chiquelincas Toma, toma, toma la garinca Pa' los viejos, pa' los chiquelincas Sabes que porque nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Somos porteros, variando vela Largando al viento, dar un mantela Hecha rompe el torillero Turronera Hoy no cantamos La niña es rena Hoy pregonamos Viva la fiesta Hecha rompe el torillero Turronera Con turron El ronco de los niña compadre Porque se queda en la higienea Pero un ángel al sartén lo tenga Buena, linda y carna de la buena Yo no tengo la culpa compadre De quererlo y querer quien te quiera San Cristóbal la tiene en tu vida Que tu mucho no pase a esa puerta Somos porteros, variando vela Largando al viento, dar un mantela Hecha rompe el torillero Turronera Con turron A él le toca pescar en el agua Y le toca pescar a mi tierra Esta noche la coja en la taifa Y la cuerda en la caja en la iglesia Yo no tengo la culpa compadre De quererlo y querer quien te quiera San Cristóbal la tiene en tu vida Que le trae al beso con tu tierra Somos porteros, variando vela Largando al viento, dar un mantela Hecha rompe el torillero Turronera Con turron Un gran tema no es En busca pescar en la iglesia Con turron Y la cuerda en la iglesia En busca pescar en la iglesia Se lo puede creer en la iglesia Un gran tema no es En busca pescar en la iglesia Que no lo guarde, que no lo guarde, que no lo guarde, que no lo guarde de la llene Lindo pifle de mi tierra, mi camellito sonoro Lindo timbre de mi tierra Mi camellito sonoro Ven conmigo de parranda Y nunca me dejes solo Y nunca me dejes solo Mi camellito sonoro Uva tiene, uva tiene Uva tiene la pana de cura Uva tiene, uva tiene, uva tiene Uva tiene pero no madura Pero no madura, pero no madura, pero no madura Uva tiene la pana de cura Compañero tocador Buena vienes a mi garras Compañero tocador Suena vienes a mi garras Volte a alegrar cantador Arte mira y arte baila Arte mira y arte baila Buena vienes a mi garras Ayer tarde y anoche Y esta mañana Me cortaron los perros De Peñajuana 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 Niña de Peñajuana Peñajuana De Peñajuana Peñajuana Ayer tarde y anoche Y esta mañana Peñajuana Son tus besos para mi Como un pozo de agua fresca Son tus besos para mi De agua fresca Porque me alivia La sed Y se me olvidan las penas Y se me olvidan las penas Como un pozo de agua fresca De una esquina a la otra el beso al cuero Así dentro no sabes lo que se quiere Lo que te quiero niña lo que se quiere De una esquina a la otra el beso al cuero De una esquina a la otra el beso al cuero Así dentro no sabes lo que se quiere Lo que te quiero niña lo que se quiere De una esquina a la otra el beso al cuero y comunicar que al final hay un asadero están ahí los amigos de tenteniguada ya con la plaza preparadas para un asadero popular cuando terminen las agrupaciones tenemos ya en el escenario la primera agrupación que va a participar con lo que es el sonal que organiza la parranda del vino son tres grupos de la federación de folclore de gran canaria que esta noche nos representa aquí alejo romero está por aquí entre el público uno de los miembros de la federación de folclore de gran canaria casi siempre pues de la directiva de la federación acompañan a las agrupaciones cuando se organizan estos festivales tenemos ya aquí la agrupación las magoreras de carrizal es un grupo que nació por la década de los 70 son un colectivo bastante amplio ya que es una asociación cultural además de hacer música y danza hacen otros otros eventos en en su pueblo organizan el belén viviente organizan el festival la pila rica el encuentro cultural canario saharaui encuentro de folclore hispano latino y homenaje a personas relevantes de su zona ellos llevan todos estos años trabajando por el folclore son un colectivo muy amplio de diferentes edades desde pequeñines los pequeños hasta las personas mayores pero que han sabido mantenerse ahí llevando adelante lo que es el folclore que es lo que esta noche nos vienen a hacer como todos los grupos nos van a hacer cinco temas con un cuerpo de baile que ya se prepara para hacer adelante mucho para subir la escalera no y como yo me gusta hacer las cosas bien fuerte por si acaso me caiga bueno lo voy a hacer aquí voy a presentar a la agrupación folclore que la mayor y agradeciendo a la federación folclore de gran canaria y a la parranda del vino y a los demás que lo están acompañando medio de comunicación a todos ellos se lo agradezco y estamos aquí para tocar un poquito y pasar un ratito yo le quiero decir a todos ya que estoy aquí le invitarle que tenemos 43 años de existencia que lo van a hacer vamos a servir un salón por primera vez que no se va a pasar de 15 días pues de que se ponga en contacto los medios de comunicación y tal para que lo vaya anunciando y que se vayan para abajo cuando quiera y pasarse una parranda en nuestro salón se lo podemos dejar así que gracias y que vamos para adelante a ver lo que podemos hacer gracias a todos y 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 ¡Gracias! 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 Y la Canaria Y la Canaria Y la Canaria Paraíso de amor Son tu sol y tu mujer De las flores, de las flores Y la bendición de Dios Parime, soy alegría Tierra de magia y perrujo Y la Canaria se llama De la tierra al paraíso El sol en el horizonte Lanza en su rayo de plata Que brillan como diamantes Y la Canaria 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 Paraíso de amor Son tu sol y tu mujer De las flores, de las flores Y la bendición de Dios ¡Aplausos! 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 El pueblo es tan bonito, tan bonito y maravilloso, dice que te vas, dice que te vas, para la bombera, dice que te vas, dice que te vas, pero no te llevas, pero no te llevas, pero no te llevas, pero no te llevas. Y dice que te vas, dice que te vas, para la bombera. Y dice que te vas, dice que te vas, para la bombera, dice que te vas, dice que te vas, pero no te llevas, pero no te llevas, pero no te llevas, pero no te llevas, dice que te vas, dice que te vas, para la bombera. ¡Gracias! 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 tanta emoción, cuando vuelven a Ginama, caña dulce, caña dulce, el Ginama encontrará, caña dulce, caña dulce, la fiesta más popular, caña dulce, caña dulce, el Ginama encontrará, caña dulce, caña dulce, la fiesta más popular. ¡Uy! 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 ¡Cantamos! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Se cantó! ¡Se cantó! ¡Se cantó! ¡Villero! ¡Surronía! ¡Corturró! ¡Es rojo de no viva, compadre! ¡Porque juega en altura y pelea! ¡Pero déjelo a estar que yo tengo! ¡Buena niña, canta de la buena! ¡Es moreno, ni niño y zanatón! ¡Que no pasa justo esa fuerza! ¡Yo soy chica también morenita! ¡Estradita, cintura y despues paz! ¡Como cuantero! ¡Aranlo bella! ¡Aranlo abierto! ¡Aranlo abierto! ¡Aranlo abierto! ¡Se cantó! ¡Villero! ¡Curronera! ¡Corturró! ¡Adamlo abierto! ¡Aranlo abierto! ¡Villero abierto! ¡Esta! ¡Covernera abierto! ¡Aranlo abierto! la iglesia, yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo, el querer que me quiera, San Cristóbal la tiene sovita, que el trago empezó con su fiesta, como un potero, a la plomera, cargando abierto a su pantera, y echando el corriendo, que el trago empezó con su fiesta, con su ron. Unos 18 años, casi 20 años ya trabajando en la música popular, en la música folclórica, aunque ellos hacen diferentes estilos, como hacemos todos los grupos, en lo que es el folclore, el cancionero popular canario. Estos discos tienen Canto a mi tierra, tienen Pati y tienen también algo de Villancicos, creo que leí. Han participado en el memorial ananino Díaz Cutilla, han tocado en Tenderete, y en todos los sitios donde se les solicita su música, sobre todo en la zona norte de Gran Canaria. Antes le estaba diciendo yo a José Luis, el hombre que tiene la guitarra pequeñita que hay en la esquina, que la parranda que yo tengo en el sur, en Maspaloma, nos interesaba ir a tocar, en Maspaloma no, en Santa Lucía, a tocar al norte. Llevamos 10 años tocando siempre de Telde hacia Maspaloma. Y ellos me decían, y nosotros estamos siempre de Las Palmas hacia Gaete. Tenemos que intercambiar de alguna forma para conocernos, para darnos, pasar el tiempo y cambiar de repertorio, porque así, siendo de distintos lugares, los repertorios no solían ser los mismos, ¿no? Pero eso hay que afianzarlo más. Es lo mismo que decía antes, no hay presupuesto para los grupos, no hay organización, no hay, estamos en manos de nadie y entonces por eso ocurren estas cosas, pero nos vamos a ir pasando los teléfonos y ya por WhatsApp nos vamos conociendo. Bien, les voy a dejar con este grupo que, como les decía, nos vienen desde Moya, agradecidos de que estén esta noche aquí en San Roque, en la fiesta de La Milagrosa. Pues adelante, con ustedes el grupo Guadalupe de Carretería. Esas calabacitas yo no las quiero, que me dicen que tienes amor en huevo. Estos amores nuevos te han engañado, te miran la cabeza pa'l otro lado. A mí no me la miran tan fácilmente, pero me la tengo ahora, la dejo siempre. Cuando vienes a verme, vienes tan calme, que me estoy desnudando para acostarme. Si te estás desnudando, te vuelves a vestir, bastante malo rato paso yo por ti. Si vas a ser la dueña de mi persona, ven acá y dame un beso, blanca paloma. Ni un besito no, que no conviene, que el día que se puya aquí me tiene. Y cuando sea mía, yo te prometo, te dejo en la boca, tanto te beso. Esas calabacitas yo no, que no conviene, que la dejo en la boca, tanto te beso. Los vecinos maconeros discutían todo el año, a ver que tiene más cabras, quien tiene mejor rebaño. Uno la debe tan curia, y el otro de borrojables, desde los dos que sus cargas, era la más saludable. Que la suger de tus cargas, es la pasión que la pena, mira mis cargas que gordas, tienen la suger bien llena. Que si mis cargas son grandes, que si tus cargas pequeñas, a que yo no lo arreglaba, ni la virgen de la peña. Loco llevaba la leche, a la misma que se ría, y la leche de sus cargas, en el que eso se comía. Un día sin discusiones, hablaron los maconeros, reconocieron que ambos, eran buenos ganaderos. Ya llega la primavera, que nacieron los paesitos, sabían que unos y otros, eran igual de bonitos. A gran tarajas de fuego, como amigos y vecinos, comieron unos pejines, y se brindaron con vino. Chac, a bailar en tensión, de que vamos a cantar. Allá en la Europa, una niña bifoné, en su cabeza, dos rositas y un clave. Allá en la Europa, una niña bifoné, en su cabeza, dos rositas y un clave. Que paso para adelante, que paso para atrás, que paso para un lado y pa'l otro, que o que más. Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser. Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser. Pero hay sí, sí, que el amor y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper. Pero hay sí, 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 que el amor y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper. Cuando el destino me avance, de esta noble tierra mía, de esta noble tierra mía, de esta noble tierra mía, un recuerdo en que le dejaste, envuelto en una florida. Un recuerdo en que le dejaste, envuelto en una florida. Cuando el destino me avance, cuando el destino me avance, de esta noble tierra mía. Por allá, por allá, por guía, por los callejones, un gato amarillo, casando ratones. Tengo un amor imposible, de locura y alegría, de locura. que locura y alegría, yo me enamoré del tinte, que acompañé a mi folía. Yo me enamoré del tinte, que acompañé a mi folía. Tengo un amor imposible, que es locura y alegría. Hacia el pagador, hacia el pagador, para no temor y a tomar el sol. Tengo un amor. Como va a participar en el sonar, que les corresponde a yo, organizar cada año, a través de la Federación de Agrupaciones Fulclóricas de Gran Canaria. El año pasado tuvimos la ocasión de estar también en este municipio de Barsequillo, en el barrio de La Barrera Y este año es un honor estar aquí en la fiesta de la milagrosa en el barrio de San Roque Como siempre, muchísimas gracias a la comisión de fiestas por permitirnos participar en este acto Y así como a la borranda del vino, agradecerle nuevamente su invitación Y permítanme, a Modestia, pedirle un aplauso para nuestro cuerpo de baile Que aquí está casi quien se le ve desarrollando a ellos sus bailes Nosotros hemos empezado con repertorio propio del folclore de nuestra tierra Hemos empezado con Pasacatre, de este de Gran Canaria Como dijo el presentador antes, fundamentalmente del norte de Gran Canaria Hemos ido también a la isla de Fuerteventura con una berlina propia de los majoredos de Fuerteventura También hemos estado en La Palma con el Ciote, una isla de Gran Canaria Y ahora pues terminamos, como no puede ser de otra manera, con una isla parrandera Para terminar esta actuación y darle paso a nuestros compañeros de la borranda del vino Que son los que cierran este acto Muchísimas gracias por la atención y que tengan una felicidad Gracias por ver el video 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 Yo voy a Un minuto ¡Suscríbete